Cuatro hombres, entre ellos Maximiliano Pachu Peñaflor, un histórico líder de secuestradores, fueron detenidos hoy, acusados de integrar la banda del FAL. En uno de los hechos delictivos se le atribuye el robo de 6 millones de pesos donde terminó asesinado el empresario Aldo Venturini. También realizaron asaltos a bancos con la modalidad de la masa y varios secuestros extorsivos. En total se investiga a la organización por alrededor de 50 hechos delictivos y que la banda se formó en la cárcel cuando sus integrantes cumplían condenas. Según las fuentes, escuchas directas, cruces telefónicos, seguimientos de cámaras de seguridad, cotejos balísticos y la declaración de testigos de identidad reservada permitieron identificar a los integrantes de esta organización que aún tiene al menos a un integrante prófugo que se fue de viaje al exterior con el dinero de los asaltos y secuestros. La denominada banda del FAL fue bautizada así por los fusiles de guerra que empleaban para cometer los hechos.